Báilalo pero con más fuerza Suena, suena De Carmel Cuando la vi me enamore Me enamore como por vez primera Por ella si el amor sembré La iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacha, triste Ven, dame un beso Eso, ah Le quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblé al ver la pálida flor Me sonrió Y su sonrisa era como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacha, triste Ven, dame un beso Eso, ah Suena, suena De Carmel Por una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Ya estoy cansado Más de una vez Me has convencido Con esa lágrima de amor De amor fingido Yo partiré Ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Ya estoy cansado Y hoy otra vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es ningún pecado Que voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracasado Por una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Ya estoy cansado Más de una vez Me has convencido Con esa lágrima de amor Por una lágrima de amor fingido Y hoy otra vez Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de una lágrima de amor Que ya de ti Ya estoy cansado Y hoy otra vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracasado Más tú me dices Más tú me dices ¿Qué es eso no es ningún pecado? ¡Gracias!